Una alfombra monumental de 3.000 metros cuadrados, elaborada con hojas de tamal, olotes, maíz y acerrín, pintados de diferentes colores, así como papel, semillas, entre otros objetos reciclados, con Chico, personaje diseñado por la artista Cristina Pineda y que está inspirado en el perro Xolo Escuintle. Fue inaugurada por los gobiernos de la Ciudad de México y Guanajuato en el Zócalo, de la capital del país. Hoy recibimos con mucho orgullo y mucho cariño a todos los guanajuatenses y al festival que se desarrolla en Guanajuato, porque esta es una parte fundamental de nuestro país. Esta alfombra que se pinta hoy en el Zócalo de la ciudad es un reconocimiento a la cultura de nuestro país. La obra alfombra monumental, arte efímero, es reflejo de un mensaje de unidad entre Guanajuato y la Ciudad de México, que teñirá de paz, tradición y color al Zócalo capitalino. Esta obra es hecha para México. Vivimos un momento de claroscuros y esta es la muestra de cómo unidos podemos hacer los sueños realidad. Como parte de las expresiones culturales, leyendas y fiestas que dan identidad al país, esta obra estará expuesta a los visitantes del 7 al 12 de febrero, en el corazón del centro histórico de la capital del país. Ese creo que es el mensaje final de este tapete, que es una muestra del corazón de los guanajuatenses a través de este gran tapete de arte efímero. La alfombra monumental es considerada la más grande del mundo y para su elaboración se utilizaron 18 toneladas de material y la participación de 200 familias a cargo del comité organizado por la octava noche, Uriangato. Esta obra vino directamente de Uriangato, municipio guanajuatense, que desde 1966 se ha dedicado a la elaboración de alfombras monumentales. Recientemente, esta alfombra artesanal fue exhibida en Bruselas, Bélgica y otras regiones de Europa. Así que conoce esta obra, producto del talento e ingenio mexicanos. Con información de Arnold Gutiérrez, 11 Noticias. ¡Gracias!